estamos ready ok esto nos lleva a lo siguiente si ya sacamos a nano y sacamos a la llane por decisión unánima de los jueces o sea yo quiero decirle que si habíamos 12 participantes nos quedan nada más 10 yo no estaba yoana ya le digo yoana venga por favor aviéntese una canción porfa cordomelo que le dice usted que le dice usted para que pasen la hermana pasenle 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 pasen ah es que ese día no estaba la yohana no estaba no estaba enferma no que estaba deprimida creo yo lo que tenía ella que diga ok ah pues la camara quizás le había dejado pero bien entonces yoana por favor cante lo mejor posible yo no me enseñó una canción no he practicado una pero vaya dele pues la que practicó no 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 si no es una audición así express abriste una ventana despertando una ilusión cegando por completo mi razón mantuve la esperanza conduciendo tu interior descalificada vaya entonces nos quedamos con 10 nos quedamos con 10 nada más vaya entonces y y y y y y y y y Esta vieja Estaba llamando Estaba analizando la canción Vaya, entonces Ahora sí estamos listos, ¿verdad? Tenemos 10 Participantes 10 participantes 10 participantes Vaya, entonces De esos 10 ¿Qué les parece si descalificamos 2 Para que queden 8 ¿Quiénes serían? ¿Ah? Si es ahí ¿Vaya? ¿Vaya la Deysi Calificada? Ah, ¿ya querés salir? ¿Ah? No, no, no Esto es formal, esto es formal No es que si yo me quiero salir Es que no entono bien ¿A mí qué me importa? Los jueces son los que van a decidir Si entonaste o no entonaste bien, hija Vaya, entonces Si descalificamos 2 Nos van a quedar 8 Y después de calificamos Y después de calificamos otro 2 6 Después de calificamos otro 2 4 De calificamos otro 2 2 Y esa sería la gran final ¡Oh my God! Vaya, entonces Vamos a ver ¿Quiénes serían los favoritos para la final? No se sabe Aquí depende de los jueces Vaya, entonces Vamos A comenzar Pero vamos a comenzar con lo que es clásico Aprovechando que las chicas andan vestidas por primera vez Como Decentemente O sea, bien pues, bien Porque siempre andan todas Así todas arruinadas Todas chorreadas Chorreadas Sin nada de nada Pero ahora aprovechando que andan bien vestidas Vamos a pasar Para afuera Todos Y todas Por favor Y comienza El modelaje Incluyendo los jueces Incluyendo la contadora también Vaya Entonces La mexicana también quiere Pase por mexicana Modelar Modelar El dog también dice Ah, el dog Dile el dog Esta bicha Me encanta Venga, nadie Pues hija Anda bien combinada Azul con rojo Mamá Bien combinada Vaya 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 Vamos a quitar esta silla Que me la pusieron mal aquí Vaya Entonces Vaya Comenzamos Con el Modelaje Estelar Y Hueva Mejor ventilador nuevo Que el armen alguien Hicha Y para eso está el ventilador Yo no sé Pero compramos el ventilador Para Rosy ¿Va a creer que Es de todo polvoso Que tiene la gladia De haberme estampado Bueno Comenzamos Con la Gladys Y ella Modela Así La Americana Comenzamos Comenzamos Con la Chame Miren Como modela Ese bonito vestido Color rojo Con negro Y ella Da la vuelta Y tira besitos Para Armando Miren Besitos Para Armando Ah no Miren Miren A ella le encantan Las cámaras Le encanta El modelo A este Agarra la voz Por favor Y Continuamos Con Rosy La contadora Ahí En la segunda Por favor Miren Toda una chica Fashion Miren Miren Y ella Modela Así Ey Usted Quiso Hacer modelo Pide usted Guardame eso Que Guardame eso Que metió Armando Porfa Guardalo Ahí está La segunda Una bolsita Guardame eso Porfa Allá 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 Vaya Comenzamos Digo Concienzamos Con la Mexicana Oiga López Llamada 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 Ay Armando Armando Ay papá Estas viejas Dijo Pululo Miren Miren Pa Joderle Pues mamá Modele Así Con ese Ánimo Beso Beso Para Mico Mico Donde sea Que estés En México O en Estados Unidos Los presos Ya detenidos Por migración El beso De la Mexicana Y El Marrano De Julio Bien Socado De abajo Pero flojo De arriba Como arriba Tiene la gran panza No quiere Que la Miren Mi Mi Apro Ay Dios Pasa Por eso Que dio La Gracia El Seco Quiere Modelarnos También El Seco Miren Miren Con que Estilo Miren Miren Con que Ganas El Seco Nos Modela Así Gran Gran modelo Este Seco Trae Para ser Modelo Y Ahora Recibimos Al Gordo Melo Este Si Miren 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 Está Un Macho Miren 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 Levanta La Pasión De Todas Chicas El Gordo Melo Buena Que Ves A Dos Viva Mira A Eso Ah No Es Armando Que Ahí Está El Gordo Melo Y Ahora Recibimos A La Garza Miren Como Modela El Enfermero Con Chaqueta Roja Y Ahora Recibimos El Chele La Modela Es Pantalón Negro Camisa Morada Y Y Un Beso Para Lorena Miren Ahí Está Beso Para Lorena Y Recibimos Al Supermodelo Papi Chua Y Ahora Se Viene El Sapo Y El Salto Oh Si Si Y Ahí está toda la BASY Y ahora recibimos a Don Pai A Don Pai Don Pai A Don Pai A Don Pai Chura, da un agua con el ventilador y a pasarte A Don Pai A Don Pai Y Que nos falta de hombre Pasa Don Pai Que nos modela Al estilo Que precioso Niño, igual que el papá Como chulo Hermoso, divino Y precioso Igual que el papá